A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Paz y bien, queridos amigos de TVK, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy hermana Fátima Roxana Aguilar Candray, de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Pues ya vean, nos estamos acercando a una gran solemnidad, que es la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, las lecturas nos vienen preparando para que recibamos con todo nuestro corazón al Espíritu de Dios. Y vamos a seguir siempre con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en los versículos del 15 al 19. Y dice de la siguiente manera. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Por segunda vez, le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea a mis ovejas. Por tercera vez, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Entonces, esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermoso texto lleno de amor, lleno de misericordia. Vamos a recordar un poco lo de la Semana Santa, cuando Pedro negó tres veces a Jesús y cuando tuvo ese encuentro con esos ojos misericordiosos del Señor y se echó a llorar, a llorar y lloró tanto su pecado, pues le llegó el momento de la redención. ¿Y cómo? Con estas tres preguntas. Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Y al final, ¿me quieres? Tres. Tres preguntas que vienen a redimir su pecado cuando le dijo, no, yo no lo conozco, no, no sé de quién me hablan, no, no sé quién es ese. Y algo que nos interpela a nosotros. ¿Cuántas veces? Y yo creo que hemos negado al Señor más que Pedro, más de tres veces. Sin embargo, el Señor nos sigue preguntando si nosotros lo amamos. Más que, si te dice, tú me amas más que tu teléfono, tú me amas más que tu mamá, me amas más que esa carrera, o me amas más que ese vicio, uy, ¿y qué vamos a contestar nosotros? Señor, te amo. ¿Tendremos la valentía de decir, Señor, sí, yo te amo? ¿O nos vamos a ir como Pedrito que dice, Señor, te quiero? ¡Wow! O sea, no lo ama, lo quiere. ¿Pero por qué? Porque está en una constante conversión. Llegar a un punto, cuando ya sea, glorifique con su muerte a Dios, que va a decir, realmente lo amo y lo siento presente en mi cuerpo, en mi ser. Pero la invitación es esa, que te preguntes, ¿qué tanto amas a Dios? O sea, ¿tu amor por Dios te da la capacidad de salir de tu zona de confort? ¿O sigues todavía ahí en el sillón? ¿Sigues perdiendo tiempo en el teléfono? ¿O realmente tú dices, no, pues el Señor me necesita? Y aquí es por eso que termina con esta palabra, sígueme. Si tú amas al Señor, vas a tener ese llamado de ven y sígueme. Ven y ve a hacer lo que yo te mando, lo que yo te pido. En la vocación que el Señor te llame, si es la vida consagrada, si es el sacerdocio, si es el matrimonio o la soltería. Desde donde el Señor te ponga, tienes que dar testimonio del amor de Dios para que todo el que te vea a ti o me vea a mí, diga, realmente aman al Señor y el Señor los ama a ellos también. Una invitación para ser testimonio de Dios, testimonio de su amor y de su alegría. Y pues quedamos con esta invitación para que lo compartamos con todos los que se nos acerquen. Un gusto estar con ustedes. Pase bien. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.